Presidente Fernández, Presidente Boric. Una pregunta para el Presidente Boric, tiene que ver con su reciente declaración en el sentido de buscar la unidad de Latinoamérica. Usted en una entrevista reciente dijo a un medio argentino, dijo, no puede ser que cuando los derechos humanos son vulnerados por gobiernos que se consideran afines, miremos para un lado, y cuando son vulnerados por gobiernos que consideramos adversarios, pongamos el grito en el cielo. Esta búsqueda de la unidad de Latinoamérica incluye también a países cuestionados por su no respeto a los derechos humanos como Cuba, Venezuela o Nicaragua. ¿La Nación? La Nación, Buenos Aires, sí. La Nación. El problema que tienen, que existen algunos sectores de izquierda respecto de un doble estándar en materia de derechos humanos, también lo tienen los sectores de derecha cuando hablan solamente de la triada Venezuela-Cuba-Nicaragua. Y el periodismo lo reproduce permanentemente. ¿Por qué los medios solamente me preguntan por Venezuela-Cuba-Nicaragua y no me preguntan por las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en nuestro país, en Chile, o los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia? Los derechos humanos se tienen que respetar de manera íntegra y nuestro Estado tiene que promoverlos de manera íntegra en todos los lugares del mundo, independiente del color político del gobierno que los vulnere. Y por lo tanto ahí, nosotros como Estado no vamos a hacer distinciones. Yo como Presidente de Chile no voy a hacer distinciones. Y vamos a promover, en conjunto con nuestra Canciller, que fue además Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una sola línea. Y no utilicemos el sufrimiento de pueblos, ya sea en Ucrania, en Yemen, en Palestina, en Chile, en Venezuela, en Nicaragua, donde sea, para tratar de sacar beneficios de política interna. Porque eso pasa permanentemente y los que más terminan perjudicados finalmente son los pueblos que sufren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!